Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más al canal. Hoy, desde mi tierra, desde el País Vasco, quiero decir que, oye, el otro día tuve un comentario en el vídeo en el que me decían que desafortunado había sido el comentario de decir que para vergüenza de los vascos me habían padronado en Cantabria. Nada más lejos de la realidad, realmente lo hacía desde el sentido del humor. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas. Pero bueno, eso, que ya sabéis que a veces soy un poco payaso y se me va la lengua. Os lo he dicho, mira, estoy aquí, oye, estrenando, ¿no? Porque ya llevo ya unos cuantos kilómetros, pero estoy aquí andando encima de una bicicleta que si os fijáis bien, igual me veo un poco pequeña. Entonces, atentos al vídeo de hoy, porque os voy a explicar qué pasa con esta bicicleta, porque vamos a inaugurar una idea, una nueva sección en el canal que se la había visto a otros youtubers de que nada tiene que ver con el ciclismo, que se llama ¿Cuánto cuesta tu outfit? Ya sabéis que los ciclistas somos unos caprichosos, nos gusta ir bien elegantes. Yo, sin ir más lejos, y ahora os lanzo la pregunta a vosotros. Soy de esas personas que se prepara más y va más elegante en la bicicleta que en la calle. Y entonces, precisamente por eso, pues sí quería hacer esta sección porque creo que va a quedar muy interesante. Que se trata de ver, coger a gente al azar por la calle y ver todo aquello que lleva, bicicleta, casco, zapatilla, ropa, todo, 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 el coste, el valor que tiene, porque vamos a flipar. Bueno, pues para continuar con el vídeo, ya luego os voy a hacer una serie de cosas que hemos grabado, pero os voy a enseñar un segmento que estoy picado con mi hermano porque hace dos años ya que no vivo aquí en Askerasu y mi hermano ahora empieza a coger la bicicleta que con el tema de la niña y tal, tampoco ha podido hablar mucho y el otro día me mandó una captura de este segmento para decirme que qué, que qué paquete soy, que tiene mejor tiempo que yo, así que vamos a recuperar el trono. Aquí empieza, creo. Siempre se puede ver. Ya te va a tener otra inició el otro, eh? Una vez disculpa con ese movimiento y no lo hay. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No le he ganado a Iker? Ah, bueno. Va a ser que no porque hacía mucho viento. Bueno, pues esto queda rama noticia de que sí, le he quitado el perro. Pero si he tenido que mover, ya lo habréis visto, 344 vatios que se dice pronto. Así que, bueno, ahora seguimos con el video, pero yo voy a disfrutar de mi caldito que ya ha acabado el entreno por hoy. Bueno, pues aquí tenemos a la primera víctima de este video de cuánto cuesta tu outfit. La bicicleta es de él, no es nuevo en el canal. Se llama John Under. Es el propietario de esta preciosa Berria Delgado, que me tiene enamorado, la verdad. Fijaos qué bonita. Y aquí la curiosidad es que ellos dos, o sea, nosotros dos, estudiábamos juntos y él es el que me falsificaba. Como tenía una letra muy buena, él es el que me falsificaba la letra para las notas del colegio de decir, mira, que mi hijo hoy no puede ir a clase, que no sé qué, no sé qué. Luego yo hacía la firma y ya está. Entonces, John Under, bienvenido para el canal. Buenas a todos. Entonces, por cierto, también digo que no es nuevo en el canal porque hace ya cosa de dos años, ¿no? Sí. Es cuando le calenté el morro para que empezara a mirar cosas de Berria, ¿no? Porque fui yo, estaba yo estrenando, mira, más justo hace dos años va a hacer. Porque era Navidad. Sí, eso es de Navidad, ¿eh? Sí, sí, pues mira, hace justo dos años estaba estrenando yo una Berria Mako 3 de aquellas, una bicicleta de entrada en gama. Él venía de una Oiz, hicimos el cambio y yo creo que te gustaran las sensaciones, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver. Y poco más, o sea, un poco más tarde, un año así ahora, ¿no? Menos nueve meses, por ahí. Nueve meses, pues mira, o sea, un año y algo más tarde, pues acabó calentando y se compró la Berria Mako. Entre Oiz y Mako, ¿qué tal? Mako. ¿Eh? Mako. ¿Por qué? Y con ganas de probar la nueva, ¿eh? Ya, ya haremos un vídeo más adelante explicando igual en detalle todas estas cosillas, pero ¿nos puedes dar un adelanto? ¿Por qué? Por la rigidez. ¿La rigidez? Sí, sí, sí. Vale, vale. A ver, aquí me comentan que hay usuarios de Oiz que de lo que se quejan es que el basculante trasero flexa mucho. Y mantenimiento, importante. Y mantenimiento, ahí está. La doble se nota mucho en flexibilidad. Sí, pues mira, ahí yo dejo eso para si hay usuarios de Oiz, para que lo dejéis aquí abajo en los comentarios, pero me parece una lectura muy interesante que a lo mejor lo dejamos para un vídeo más adelante. Ahora, a lo que trata el vídeo de hoy. ¿Cuánto cuesta tu outfit, John Ander? Entonces, si te parece bien, por ir de forma ordenada, yo creo que vamos a saltar aquí ya las bases de este formato de vídeo. Vamos a empezar desde arriba, desde casco hasta abajo y luego ya nos centramos en la bicicleta porque veo que también ya has hecho algún cambio poniendo ruedas y tal. Y podrías mencionar incluso si quieres la luz o el soporte del Garmin, aquí ya todo el detalle que tú quieras. Entonces, vamos ahí, ahí en la esquina de la pantalla, vamos a ir sumando todo porque igual nos llevamos un susto, ¿no? Seguramente. Este vídeo no lo verá tu mujer, ¿verdad? ¿Eh? Este vídeo si lo ve tu mujer te voy a buscar un problema. No creo. ¿No crees? Vale, vale. Bueno, pues entonces empezamos. A ver, cuéntame. Nada, llevo un casco Abus de gama Aero, luego unas gafas Ocley, luego llevo el tema de ropa, el chaleco, el culote y la chaqueta es de Cicle 360, luego llevo una térmica que gracias a Adrián es del Decathlon de la zona de fútbol, poniéndolo en práctica, y luego llevo unas botas de invierno que se ha acercado el frío ya, y luego ya lo que es la bicicleta. Vale. Aquí es la velador, la 9.1, que va montada con el electrónico SRAM Force. Vale, ya vemos ahí. Esto elegí entre Shimano y SRAM, pues más que nada por las 12 velocidades y porque en la Mako llevo también el AXS, para el tema de las baterías. Llevo ruedas SpeedSys Evo, de perfil 38, creo que son, 38 o 35. Sí. Potenciómetro Quart de SRAM. Y luego llevo el sillín, un prólogo, que pa' mi culo. Vale, o sea que los cambios que le has hecho a esta bici, le has añadido el potenciómetro Quark. Potenciómetro, las ruedas. Le has añadido las ruedas, has cambiado el sillín. Y esta semana me llega el manillar integrado. O sea que le vas a cambiar ya el manillar y le vas a poner integrado. Fijaos también que aquí, digamos que el manillar que viene de serie, la integración de cables, es muy 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 buena. Fijaos cómo queda al final. A mí lo que me gusta es esto de las bicicletas, ¿no? Que cuando miras una bicicleta de frente, esté limpia de cables. Y la verdad es que es preciosa. O sea, esta bicicleta, si queréis más adelante podemos hacer una review a fondo. O bien sea con la de John Under o con otra que podamos encontrar por ahí. Pero, oye, y ahora... Ya soy de team de Berria, ya. Sí, sí. He pasado de Orbe a Berria. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la suma completa, ¿no? O sea, no hemos dicho lo que cuesta cada una de las cosas. Luego ya en casa ya le he ido el trabajo. Eso es. Pero vamos a hacer aquí la suma para ver cuánto cuesta el outfit. Y a partir de aquí te digo quién es el primero en el ranking. Ahora, cuando vaya pasando gente por el canal, pues ya veremos a ver cómo va la cosa. Así que, dicho y hecho, oye, este ha sido este primer vídeo de cuánto cuesta tu outfit o tu material de estirismo. Porque yo lo estaba diciendo en la entrada del vídeo. Que yo soy de esa clase de personas que cuando sale a andar en bicicleta va mucho más elegante que cuando sale por la calle. Vestido normal. Tú también eres de esos. Yo tal cual. Oye, pues venga, like si vosotros también sois de esos. Así que, dicho esto, yo voy a seguir con el entrenamiento. Que la verdad que le he pillado cuando lleva media hora o así. Así que él ya se va para casa. Yo voy a seguir entrenando un poquillo. Porque llevaba ya 4 o 5 días que no estaba haciendo nada. Pues porque al final la prioridad es estar con la familia. Y nada, si tengo algo más que contaros, pues ya os lo diré. Y si no, pues ya despedimos este vídeo. Así que, chicos. Como os digo siempre. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea pronto. Y mientras tanto, a disfrutar, chavales. Vale, y ahora. Creo que hemos rellenado un poco de energías con el caldo. Vamos a intentar hacer un P1. Para que veáis la cuesta que tengo yo para subir a casa. Yo creo que en un minuto así moveré bastantes vatios. Así que a ver qué sale. Vamos a poner esto. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, a disfrutar, chavales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!